10 animales que cazan humanos. Los animales son seres fantásticos, que tienen muchas formas de conseguir su alimento, utilizando técnicas increíbles que dejan a todos sorprendidos. Pero no solo cazan otros depredadores, sino que en ocasiones los humanos se convierten en su blanco. Hoy en Top 10 Mejores te presentamos algunos casos donde los humanos se convierten en las presas de los animales. Comencemos. Número 10. Coyotes. Los coyotes no son animales muy grandes, no llegan a pesar más de 20 kilogramos, un peso mucho menor en comparación a un ser humano bien desarrollado. Pero el peso es solo un número, ya que esta especie posee un enorme instinto animal, por algo son conocidos como el mayor depredador de ganado en América del Norte. Pero no solo atacan animales, sino también seres humanos. A menudo hay personas que sobrepasan los límites que tienen que existir, ya que estamos hablando de animales salvajes, sin darse cuenta hacen que pierdan el miedo que pueden existir hacia los seres humanos, cosa que ha provocado incidentes espantosos. Número 9. Águila coronada africana. El águila coronada es el águila más poderosa y feroz de toda África. Se cree que estos animales contribuyeron indirectamente con la evolución del hombre. Se dice que estas aves, o un pariente cercano de ellas, se alimentaba de los primates, cosa que impulsó a los mismos a desarrollar un cerebro más grande y un cuerpo más poderoso para no seguir siendo su presa. Las águilas coronadas son las únicas aves de rapiña que atacan directamente a los niños, emboscándolos y atacándolos con sus poderosas garras, causando heridas muy profundas, graves y dolorosas. En el peor de los casos, la muerte. Sus garras son capaces de aplastar cráneos de pequeños animales y además tienen la capacidad de levantar animales más pesados que ellas en medio de su vuelo. Número 8. Garrapatas. Aunque suena un poco extraño, las garrapatas no solo afectan a nuestras mascotas, sino que también son capaces de afectarnos a nosotros. Las garrapatas se alimentan de la sangre, así que entierran sus piezas bucales en la piel de su huésped y comienza a succionar el líquido vital. Mientras más comen, más grandes se hacen y a veces llegan a crecer tanto que sobrepasan por mucho su peso inicial. Si una garrapata llega a picar a un humano, puede transmitirle una serie de virus y bacterias bastante peligrosas, como la enfermedad del Aimi, por ejemplo. Además, pueden causar parálisis a través de una neurotoxina que poseen en su saliva. La mayoría de las veces, las garrapatas encuentran su huésped en las plantas, en el césped y entre las hojas. Así que presta mucha atención la próxima vez que visites un lugar con estas características. Número 7. Hipopótamos. Los hipopótamos son animales gigantes y muy territoriales. Haciendo un encuentro accidental es una experiencia mortal. Los hipopótamos son animales herbívoros. Su dieta se basa en plantas, así que los ataques a los humanos no se deben a motivos de alimentación. Pero, como ya lo dijimos anteriormente, son muy territoriales y agresivos. Solamente ver el bostezo de estos animales es suficiente para temerles. Al abrir su boca a casi 180 grados, puedes notar sus enormes colmillos, que pueden llegar a medir más de 50 centímetros. Así que imagina todo el daño que pueden causar con su simple abrir y cerrar de boca. Número 6. Dingos. Los dingos son animales muy ágiles, que son conocidos por ser una especie de perros salvajes nativos de Australia. Los dingos evitan toparse con personas, prefieren cazar ganado y comerlo. Eso ha traído un impacto negativo, haciendo que se apliquen medidas de control, que van desde colocar vallas que los detengan hasta envenenarlos. Pero aún no han logrado terminar con esta problemática. Los dingos atacan en manada y poseen las capacidades para derribar animales mucho más grandes que ellos, como caballos salvajes, canguros y hasta búfalos de agua. Así que ya podrás tener una idea de lo que pueden llegar a ser. Número 5. Tiburones. Los tiburones son animales temidos por todos los humanos, y tres especies son las más famosas cuando hablamos de ataques fatales hacia los humanos. Estos tres son el tiburón blanco, el tiburón toro y el tiburón tigre. Cada uno posee características aterradoras que los convierten en el animal con el que jamás quisiéramos tener un encuentro, ni siquiera accidental. Son animales muy fuertes, enormes y además muy territoriales y agresivos. Poseen dientes que pueden provocar grandes heridas y desgarramientos en la piel. Además, tienen mandíbulas muy fuertes que les permiten quebrar huesos. Solo imagina lo fatal que sería una mordida de tiburón en cualquier parte de tu cuerpo. Número 4. Osos. Los osos tienen una apariencia muy tierna, pero realmente son animales demasiado fuertes que pueden causarnos heridas muy graves e incluso la muerte. La mayor parte de especies de oso poseen garras afiladas, una fuerza impresionante y una mordedura fatal. Todos los osos evitan el contacto o el acercamiento con los humanos, pero cuando atacan es debido a un comportamiento defensivo, siguiendo sus instintos de depredador. Los osos pardos a menudo atacan porque sienten una amenaza. En otros casos, como lo es el oso negro, atacan porque ve a los humanos como el bocado de la cena. Los osos polares son capaces de arrastrar focas fuera del agua y su mordida es capaz de destruir una bola de boliche. Imagina cuánta fuerza y potencia hay en esa mordida. Por otro lado, los osos perezosos son muy agresivos, tienen afilados dientes y garras capaces de destrozar la carne humana. La peor parte es que esta es la especie de oso que más ataques hace hacia los humanos, todos con heridas muy terribles. 3. Dermatobia hominis Las moscas y los mosquitos son insectos muy molestos, pero luego de lo que escucharás a continuación, te hará no querer tener cerca a ninguno jamás. La Dermatobia hominis, conocida como resno, torsalo o la mosca de la muerte, es la única especie de mosca capaz de parasitar al ser humano y a otros mamíferos. Es una especie nativa del continente americano y su método de infección consiste en que las hembras buscan moscas domésticas o mosquitos donde depositar una cantidad de huevos, que luego son dejados en la piel del huésped y que intentan colocarse bajo la piel, entrando por un folículo piloso, una herida o el mismo agujero de la picadura, en caso de ser un mosquito. Para lograr desarrollarse en un tejido sano, la larva segrega sustancias que no permiten la infección para poder alimentarse y seguir creciendo. Luego se presentan lesiones muy dolorosas que segregan líquidos sanguinolentos. Todo este proceso se conoce como miasis, lo que comúnmente se llama gusanera. En ocasiones estas infecciones pueden ser tan graves que se pueden ver los gusanos moviéndose debajo de la piel. Ya casi llegamos al final, pero antes déjanos saber en los comentarios qué harías si alguno de estos animales se cruza en tu camino. Así sabremos que te gusta nuestro contenido y además podrías ganarte un saludo especial en un próximo vídeo. Así que corre a comentar. Número 2 Dragón de Komodo Estamos hablando del lagarto más grande que existe en el mundo, con un aspecto que les ha dado la fama de ser dinosaurios que aún existen. Solo habitan en las islas del archipiélago indonesio. Su cuerpo está cubierto por una placa ósea que actúa como una armadura. Su mordida es veloz y sus dientes pueden producir heridas muy profundas. Si eso no suena como suficiente, viene algo peor. En su saliva poseen una toxina capaz de envenenar a sus presas, causándoles desde parálisis hasta hipotermia. Si alguna vez sus presas, animales o humanos logran escapar de su feroz mordida, probablemente muera por la infección en sus heridas. Número 1 El bagre Este enorme marino puede llegar a pesar hasta 90 kilos, haciéndolo un animal muy poderoso. Algunos bagres son lo suficientemente grandes como para enfrentar a un búfalo de agua, y también han llegado a atacar a los humanos. La mordedura de los bagres causan inflamación, pero todo puede tornarse peor, debido a infecciones secundarias en la herida. Lamentablemente, los bagres son animales que están en peligro, debido a que son pescados de manera indiscriminada para el consumo humano. Y lo peor de todo es que su hábitat se está reduciendo considerablemente, debido a la contaminación de las aguas. Y así llegamos al final de este top. Pero antes de irte, déjanos saber en los comentarios cuál de estos animales te causó más impresión. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Nos vemos en el próximo top 10 mejores.